Para convertir en fracción primero, arriba se coloca todo el número pero sin el decimal. Y si no está el decimal, ceros a este lado no valen nada. Queda 168. Ahora debajo, siempre primero un 1. Y como después del punto hay 3 números, entonces acá se colocan 3 ceros. Si hubieran más, pones más ceros. Ahora, se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número. En este caso, como terminan en cifra, se pueden dividir exacto entre 2. Primero arriba, 168 entre 2 queda 84. Ahora debajo, 1000 entre 2 es 500. Todavía se pueden entre 2. Arriba sería 42 y abajo entre 2, 250. Todavía se pueden entre 2. Arriba, entre 2 queda 21. Y abajo, 125. 21 y 125 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Entonces ahí termina. Porque, por ejemplo, el 21 se puede dividir entre 3 o entre 7. Pero abajo ya no. Así que, fin. Fin. Fin.